hola amigos bienvenidos al nuevo vídeo más aquí al canal gracias a dios pues llega más bendiciones para muchas familias pues el día de hoy acá la que tiene la información es amalia ella pues nos va a indicar qué es lo que le podemos ayudar así es amigos pues la verdad se les agradece bastante realmente a cada uno por nombre a cada persona pues que hace un esfuerzo y nos toma en cuenta nosotros y también como como a muchas personas de acá de que el canal con nosotros llevamos el día de hoy pues este con amalia pues se comunicó una suscriptora y pues este mandó ropa también para algunas personas que nosotros llevamos en el caso la verdad que se les agradece a cada uno por nombre como lo vuelvo a repetir por ese gran esfuerzo que hacen ustedes así es ahí sí que agradeciéndoles también amigos de misuri amigos de misuri bendiciones pues muchísimas gracias también ahí sí que por la confianza hacia el grupo verdad y pues aquí nosotros vamos a proceder a destapar las bolsitas y pues ahí a darle a las personas que de las cuales pues les vaya a quedar verdad entonces no ahí sí que muchísimas gracias y pues aquí con los compañeros vamos a hacer la selección verdad ok bueno entonces vamos a proceder a seleccionar lo que es la ropa amalia amalia ahí viene explicado para quién es o se va a seleccionar y vamos a ponerlo y pues a los como dice la persona la persona va ahí sí que queda a criterio de nosotros a la persona y pues que a la persona ya calculemos que le quede porque mejor ya conocemos los casos entonces vamos a decir a este es para tal persona y este para quien creamos que le pueda quedar bueno está bien amalia entonces pues vamos a comenzar por acá en bolsa hoy algo diferente va si pues tenemos una dos y tres este ya como que ya se rompió hasta que le traemos entonces pues tres bolsas es lo que se trajeron y pues vamos a comenzar a seleccionar lo que es la ropa bueno vamos a empezar por el que ya se rompió si ves claro lo que pasa es que aquí como lo mantenemos en bodega va entonces hay veces que entran cosas así como materiales o algo y se se nos rompe la bolsa no es porque nosotros la rompamos como estas bolsas son frágiles no es como las otras va más dobles así es son más frágiles miren lo que viene ahí eh una hermosa licra para una señorita para que haga ejercicio claro un short muy en buen estado la ropa hay que decir amigos realmente se les agradece porque ustedes hacen un gran esfuerzo económico como también este su tiempo de empacar y todo y realmente pues la ropa que han mandado todos todos no solo una persona la mandan en buen estado para las personas acá si mira este vestido si muy lindo este vestido muy bonito tengo amigos es para una señorita si una señorita cabal vamos a ver yo más o menos ya di para quien podría ser ajá uno como ya lleva ya lleva los casos y los va conociendo pues uno ya identifica a veces solo con ve la ropa ajá y aquí en el canal llevamos muchos casos de señoritas así como esa le quedaría a una hermana de una señorita de la que mostró el vestido acá vamos a ver si dan ustedes después vamos a ver a ver si dan de quien estoy hablando mira mi hermana de una señorita no pues se mostró el vestido acá este vestido mira este vestido yo le dije que ya sabía para quien era ajá y este otro que sacaste acá es para una hermana de la señorita que dije que le quedó este vestido ah ya ya entendieron o no? o no han entendido? si ya han entendido ala que lindo esto es bien bonito eh ajá y esto le va a quedar cabalita a una niña ajá cabalita tía y hay en una familia hay una niña pues que le utiliza bastante lo que es la licra ajá yo creo que es de la misma que estamos hablando si no me equivoco ya se vestido ala vino tinto va? que chica es color morado morado es? ah vino tinto es como este ve? como este más o menos como este si pues está bien Raulín bueno y acá viene algo que brilla que brilla que brilla que es oro oro vestido ajá para una niñita como de 5 a 6 años acá está eh jajajaja gordaja flare la de belleza esta bien bonito calidad si bien bueno un buen chapín chilero chilero vamos chao que cholo tu chuchobo las frases chapinas chilero tu chuchoco agablado mira conozca colocho colochvo los vestidos que vinieron pallellan paguess y fijate que viene la ropa en buen estado y todo bien bonita, ya vi algo ahí ve, hasta con ojos eso es porque se lo lleva puesta y le va ayudando a ver el camino para que no se caiga a cabal y acá hay otro hermoso short para ir al río para que el río lo estreme o la playa que se lo lleve a unos ay amigos, acabo de venir a la playa y ya lo extraño si, es que, Julio, verdad Julio que increíble pero como hablábamos, después, increíble pero quita el estrés es algo bien diferente porque como hablábamos con Charlie cuando andamos acá pues todo el día para arriba y para abajo de un lado para otro peleándole al tiempo exactamente, porque vos te das cuenta que tienes que perder el tiempo para poder sacar los proyectos y allá estábamos y el tiempo no pasaba te das cuenta al menos en mi caso, en mi experiencia que yo me, ahí sí que me estresé de todo de todo y nadé hasta donde ya, en la piscina y fuimos a que nos revolcara el mar la verdad que estuvo a mí ya me llevabas de todo, de los cuatro homens que fuimos el que más disfrutó el mar fui yo de los cuatro homens dos veces no, Charlie también porque Charlie se estaba de esto y se tigraba y así, así ajá yo vio a que me diga la primera de banda y ese bien no, pero, pero Charlie se tigraba antes, lo disfrutó yo me di cuenta de que, 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 pues como que se desestresó y todo porque, este, jugaba como un niño entre las olas, se tiraba y había olas de que ya se habían ido casi que sobre la arena caía pero él estaba divirtiéndose ahí tocamos el niño que llevábamos dentro porque gozábamos ahí entre las olas iba a gritar, estábamos ese día sí, es cierto, la verdad que muy agradecida a todos los suscriptores por ese gran apoyo y pues también a Mr. Charlie por llevarnos también, verdad, salir de la rutina que a veces, pues, tenemos gracias a los suscriptores, la verdad que hicieron posible ese viaje ya que fue de un día, pero lo disfrutamos al máximo al máximo creo que dejamos nuestras penas, nuestras disculpaciones, pues, acá y ahí sí que, como dicen ellos, va que totalmente disfrutáramos y eso fue lo que nosotros hicimos dejar todo y disfrutar el momento ya que, allá, pues, el lugar estuvo bien bonito y una experiencia que, eso se lo lleva, uno va para toda su vida entonces, sí, estuvo todo, calidad bueno, y todos seguimos con la ropa, verdad así es, seguimos con la ropa ya nosotros nos emocionamos ya no, sí, hombre, ahí, disculpe, amigos pero, pues, nos emocionamos al recordarnos de eso ajá, un pantaloncito, ah, qué bonito sí, bien hermoso bueno, y acá vienen unos shorts unos shorts para unas señoritas es bien calidad bien, en buen estado, sí es que la ropa de allá es bien bonita y, y así, este o sea, si la compra aquí nueva te sale mejor la, o sea, la que traen de allá o sea, de las pacas y todo, verdad o esta ropa, porque esta ropa que es original hay colores sinceros la tela aguanta más más, ajá y, y por ejemplo, este no sé, por ejemplo, si la vas a lavar no, no se le quita el color no se te estira como las de aquí al menos en los pantalones aguanta más los de allá hay lugares aquí en Guatemala donde puedes comprar ropa barata ah, pero no, hombre no, ropa barata nueva y, y que te dura bastante y en buen estado es cierto, hermano por ejemplo, si vas allá al mercado de guarda dicen que ahí es mercado negro de todo robado, va, pero ah, pero, este yo compré una vez ahí y es barato pero, imagínate, por ejemplo nosotros ni conocemos el guarda vos conoces el guarda? vos conoces el guarda? vos conoces el guarda? él sí conoce yo, no, yo no conozco el guarda yo lo que conozco, ¿sabes? sí, yo no conozco el guarda realmente no conozco el guarda y, y, imagino en qué lugar es la una? ahí la nueva ajá no, hombre, en la nueva no creo el guardarropa se llama ajá, bueno guardarropa vos ajá, una, una blusa ajá, con mariposas sí, muy bonitas bueno, entonces ahí Jenny está está bueno, Raulín está apoyando acá a Jenny ajá, sí estamos poniendo la ropa y, pues, acá Julio está apoyando acá a Amalia así es sí, se acabó lo de la primera bolsa bueno, y seguimos con esta segunda bolsa así es acá vamos a a romperlo, ¿por qué? bueno, entonces, pues la gente va cuando está dormida y empiezan a grabar ajá, sí, pues estás grabando estás grabando miren este hermoso pantalón chulada chulada de belleza y la luna esa es mi? ese es te la he hecho lo que le llaman a eso, ¿no? sí, y es bien dura la lena la lena yo ¿cómo así la arena? la lena la lena ah, la lena y qué es la lena vos? es que antes es que es un destino es que la gente es que la gente es que la gente es que va a ser para la lena a la lena ay Dios pero bueno es bueno reír porque pues este la emoción no hay realmente este ahí sí como decimos está bonito ahí toda la ropita ajá un subaer ¿se puede decir? sí y esa es calidad para trabajar que es bien si a la tercera que sale atrás y el sol así como nosotros pues les quedaría bien también ahorita está bien bonita más chones ¿verdad? sí de aquí vienen bastantes ahí y bonitos en buen estado ajá y son bien suaves claro mucha ropita en buen estado bien bonita miren amigos pues por acá ahí Julio pues los está colocando ahí a todos todos los vamos ahí apartando por par estos son todos mis que chulos unos rosaditos y ahí pues ya vamos a ir empacando y van a ir viendo a quienes le dan y al revés ¿verdad? y esa y acá hay otra blu así bien bonita está bien chula otra una ¿qué? una camiseta una camiseta para una niña acá hay otra blu a la que bonita está así es mira una faldita es una falda después de que era short no es una faldita ok increíble pero en esa bolsita venía bastante ropa si si más short mira ajá y esos son los sudaderitos los sudaderitos ajá platano platano si platano ¿qué quiero? para hacerlo no fristada izquierda fristada platano y esto otra otra bolsita ajá y también esto que no se sabe de qué es ajá bueno y Jenny hay que hacer todo lo último que son los zapatos acá pues culminamos con los dos pares de zapatos que venían y en la bolsa pues ya no hay nada ok gracias ahí por mandar esta bendición ya que será de mucha utilidad para muchas personas bueno te vamos a dejar este video por acá y quédense hasta lo último para ver a quien se les va a dar bendiciones bendiciones gracias Gracias.